Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Bienvenidos a Compañero de Butaca, yo soy Sergio Villegas Y yo soy Pepe Valdés Perdón, me quedé impactado por el aplauso Hoy es jueves 29 de marzo del 2018 Y en este episodio hablaremos de... Es que no ensayamos como la otra vez El Día Mundial del Teatro Exactamente También vamos a hablar de los salones de ensayos A partir de un video muy padre que vimos Después la cartelera de Los Metro, que no hay que perderse esa semana Y después una mega entrevista con José Manuel Hidalgo Que ahorita te explico quién es Porque ya habíamos hablado de él en Desaforados Y te vas a acordar Desaforados, un podcast dedicado a las artes escenarios Sí, 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 anuncia el otro podcast también Ese es el bueno, ahí empezó todo Comenzamos El Día Mundial del Teatro Pepe Valdés Como que cada año que sucede esto Como que intento explicarme a mí mismo ¿Por qué celebramos el Día Mundial del Teatro? ¿Qué impacto tiene? O sea, yo a cada rato siento que todo el mundo se anda felicitando O sea, hay Día Mundial del Perro Hay Día Mundial Y luego para los teatreros está como el Día Mundial del Teatro Y luego cree que está el Día Mundial del Teatrero Y luego el del actor Y luego el del bailarín Y luego del bailarín actor Y luego del cantante bailarín De la maquillista Del swing Del stage manager Entonces, como que siento que todo el año nos andamos felicitando por ser nuestro día Que qué bueno, pues Digo, hay días que son muy polémicos Este, pero este, pues qué bueno que existe Qué bueno que Y siempre hay un speech A ver, sí, sí Y reflexionemos acerca del teatro ¿No? Pues sí, pero no sé Yo creo que pues cada cultura Y como hemos aprendido aquí en los metros Inclusive dentro de nuestra industria Hay 40 planetas de teatro ¿No? Ya lo sé Y habrá quienes dirán Es que celebrar el Día del Teatro No me felicites por el Día del Teatro Es un día de conciencia Bueno ¿Qué opinas si te digo Que el mensaje para el mundo Del Día Mundial del Teatro este año Lo dio una mexicana Sabina Verme Ah, no sabía Ah, bueno No, de hecho No, es uno de los cinco mensajes Porque este año No sé por qué Porque esto es especial Decidieron que en vez de un solo mensaje Iban a ir por continentes Entonces de todo América Espérate ¿Cómo separaron los continentes? ¿North América y South América? ¿O América? The Americas Claro Es que América es un continente No, debieron de haber dicho América Pero dijeron Américas Como a la gringa Pero bueno, eligieron una mexicana Sabina Berman Para redactar el mensaje Luego África, Asia, Europa y Oceania ¿No? Entonces de cada uno eligieron a un teatrero Sabina fue elegida La invitaron a París Muy elegante Y entonces Pues les quisiera nada más leer Un par de frases De su mensaje Que es bastante largo Pero no lo voy a leer todo Pero subrayaste algunas partes Pues con Te escuchamos Sabina No la puedo imitar No sé ni cómo habla Sabina Berman A ver Hazlo hiperfresa de Monterrey No, cállate Ni es de Monterrey Sabina Berman Ya sé Pero estaría muy cargado No voy a parar derechito Me voy a poner como muy erudito Oye, si yo salí con mucha papada la última vez Carita derecha La tribu caza pájaros lanzando pequeñas piedras Cuando el enorme mamut irrumpe y ruge Y al mismo tiempo un pequeño humano ruge como el mamut Luego todos corren El teatro que mientras más sencillo Más íntimamente nos conecta La capacidad humana más asombrosa La de representar al otro Vaya paradoja Hoy la misión del teatro es inversa A la que reunió la tribu originalmente Para hacer teatro al fondo de la cueva Porque mientras más sencillo el teatro Más apto para recordarnos lo único innegable Somos mientras somos en el tiempo Somos mientras somos carne y huesos Y un corazón latiendo en nuestros pechos Somos aquí y ahora solamente Viva el teatro El arte más antiguo El arte más presente El arte más asombroso Viva el teatro Lo resumí, quité muchas partes Pero una de las partes que me gustó Bueno, que ya había yo escuchado de otros maestros Es que el teatro probablemente Fue el primer arte que se inventó Porque la capacidad para Imitar a otros animales, etc Es muy nuestra Pero aquí Sabina dice El teatro es este Que mientras más sencillo Más íntimamente nos conecta A la capacidad humana más asombrosa La de representar al otro Pero yo me quedé pensando Hay animales que representan a otros Como el pulpo ese que se convierte en pescado Pero no lo está representando O sea, no es una actuación No es una ficción en conciencia O sea, no sé Más bien, es que yo siento que más bien La capacidad humana No radica en imitar al otro Sino en que El otro que lo está viendo Lo sepa O sea Y suspenda su incredulidad Y diga Ah, ok Pepe es el mamut ¿No? O sea, ahí viene la capacidad humana Para el teatro Pero digo El denunciado se entiende ¿No? Y me llamó la atención Sobre todo porque Sabina Berman Últimamente ha dado mucho de qué hablar Pero esta cosa de Entre más sencillo Más conecta No sé Yo vengo de un lado muy técnico Muy espectacular del teatro Sí Muy grande ¿No? Porque si el teatro se trata de una silla Porque tú haces harto musical A mí no me invitan a trabajar Si nomás hay una silla Entonces, este No sé No les alcanza Cada vez que hacen esas aseveraciones Me siento que es muy excluyente Sí Sí Pero yo siento que el mismo principio Plica en todo el teatro O sea, la capacidad del público Para saber que lo que estás viendo No es la realidad Pero eso no tiene que ver con la conexión Bueno, pero todos quisiéramos conectar en el teatro Bueno, eso sí ¿No? Este En fin, me llamó la atención Y luego Sabina Berman Que también ha dado mucho de calabar ¿Tú has estado al pendiente de eso? ¿O has estado inmerso en tus producciones? Inmerso en Ahorita Sociedad de los Poetas Muertos Pronto estrenarse Lo que pasa es que Sabina Berman Tú sabes que Bueno, es dramaturga mexicana Y este Escribió la película de Gloria Trevi ¿Te acuerdas? ¿La de Gloria? Ajá, ajá Sí Esa sí la vi Ajá Es la única que has visto De Sabina seguramente Lo único que he visto de Sabina seguramente Seguramente Bueno, tiene muchas obras de teatro Que han triunfado muchísimo Y recientemente Con todo este movimiento del Me Too En donde todas las mujeres En el medio del arte Del teatro, del cine, etcétera Pues han estado denunciando A sus acosadores Ajá Sabina Este En proceso Denunció Que No, más bien en Aristegui Denunció que Durante la filmación de la película Se había Se le había pedido A las niñas Que audicionaron De entre 12 y 14 años Que hicieron el casting Para la película de Gloria Se les había pedido Que se desnudaran Y Sabina Había acusado A Alejandro Reza El jefe De la agencia De castings Sí, sí, sí Y resultó que Alejandro Reza dijo Oye, perdón O sea, yo no hice nada de eso Y se me está calumniando Y Sabina tuvo que salir Al día siguiente A decir Ah, perdón Si es que no era Alejandro Reza Sino más bien Eran miembros del equipo De la dirección artística ¿No? Del director de arte A lo cual Entonces le dice A Alejandro Reza Oye, pues hace Entonces una queja formal O sea, llévalo No a la corte De las redes sociales O de la prensa O de los medios Sino Pues hace una denuncia formal ¿No? Claro Se puede denunciar penalmente Ante el ministerio público Y este A lo cual no sé En qué fue a parar Esa denuncia Sí, pero sí recuerdo Lo hizo o no Y recientemente Sabina Denunció En proceso Al Al esposo Ya fallecido De Jacqueline Andere Que era José María Fernández Zunzaín Que era el director De la SOGEM En ese entonces ¿No? Entonces hace una denuncia Que les quiero leer Sabina Este Cuenta Yo tenía 19 años Acababa de estrenar Mi obra de teatro Estaba orgullosa De cobrar Mi primer cheque En la Sociedad General De Autores de México La SOGEM Que dirigía este hombre Estaba inclinada Firmando mis facturas Y de repente Siento que Entra una mano En mi pantalón Y me toca mis genitales Era el director De la SOGEM José María Fernández Zunzaín Se fue normalizando En mi Y pensé Así es En alguna ocasión Él abrió su pantalón Y sacó su miembro Wow A lo cual Jacqueline Andere Comenta Oye ¿Cómo haces una declaración De alguien que ya murió? Y que no puede darte Una Réplica ¿No? Está cañón Todo esto que está pasando Ahí Están habiendo muchas denuncias Y muchas que Todos sabemos Que como que ahí vienen Y que en cualquier momento Pueden explotar Y de gente que también Ya murió ¿Tú qué opinas acerca de eso? O sea Me parece perfecto Que se abra el tema Que se exponga Y que se hagan las denuncias Pero como en todo O sea Tiene dos lados esta cara Y yo siento que Este Que las denuncias Deben de ser formales ¿No? No sé También No sé si hay un órgano Correcto para hacer esto Y que sea válido Y que no esté Igual de corrupto Que todo lo demás ¿No? Que sea disfuncional Yo siento que Mientras sea para ayudar Para prevenir Este Para concientizar Está bien Nada más que tenemos Que tener cuidado Si estamos haciendo daño A alguien Que no Tiene por qué Sufrir esos daños Porque no puede responder Porque tan injusto Y tan horrible Es el daño Que han sufrido Las víctimas De abuso Como El daño moral Y social Que puede sufrir Alguien Que está siendo calumniado Sí Yo tengo Sentimientos muy complicados Acerca de esto Porque en efecto Siento que hay veces Que entiendo muy bien A quien denuncia Y creo que merecen Todos nuestros oídos Y nuestra atención Pero por otro lado Siento que también Sobre todo como gremio teatral Nos abalanzamos Y comenzamos a juzgar En esta corte De las redes sociales Un hecho Que merece Ser un caso de estudio Aparte Que merece pruebas Que merece Para no lastimar Y calumniar A gente inocente En redes sociales O sea Cada cosa que les La das por hecho Es increíble eso O sea Ese fenómeno De todo lo que esté escrito Lo doy por hecho O si estoy de acuerdo Si lo doy por hecho O si no eres un mentiroso Es que también Se puede dar así Entonces Yo creo que Solo espero que esto O sea Va a salir Estamos en una etapa De que Como una ola Del Me Too Que está bien Yo lo único que espero Es que Si alguien está En una situación de abuso Ahorita ya lo diga Para que no nos veamos Otra vez En una situación Donde a mí Hace 25 años Que entiendo Por qué no lo hicieron También en su momento Eso se entiende Que bueno Estamos en esa etapa En ese paso Que había que dar Donde sale, sale, sale Todo lo de hace 10 Lo de hace 5 Lo de hace 30 años Está bien Que salga ¿Para qué? Para que no Nadie se espere 30 años Para sacarlo Porque entonces Si se presta A muchísimas interpretaciones A muchísimos grises A muchísima serie de cosas A que ayer este güey Me metió mano O no cabrón ¿No? Exacto Que eso es lo que Tiene que pasar O sea Entonces espero que Este movimiento Y pasemos por esta área De grises Y culpables Y no culpables Y víctimas De la víctima Y todo esto Que nos lleve Adentro de pocos años Ya ver situaciones Donde en ese momento En el que sucede Se denuncia Se estudia Y se hace lo que se tiene que hacer Y que las víctimas Tengan la confianza Y la certeza Para evitar que se repitiera Porque alguien que no habló Hace 25 años Pues dio 25 años Más de abuso ¿No? Y entonces En vez de haber sido Una víctima Fueron 30 Entonces eso es lo Pero pues que sirva de algo Bueno En otro tema Circulamos un video En nuestras redes Acerca del salón de ensayos El New York Times Publicó un video Padrísimo De un edificio Que hay En medio de Times Square Como tú sabes En los años 90 Times Square era Poco menos que La peor parte De la colonia Guerrero O sea Estaba en mucha decadencia Mucho cines porno Mucha prostitución Y sobre todo La calle 42 Sí La verdad es que estaba muy mal Sufría mucho el teatro ¿No? De crimen De todo tipo de cosas Hasta que llegó Disney No ¿Sabes quién llegó? Llegó el Broadway Development Fund O sea Se hizo una asociación Sin fines de lucro Que se encargó de Promover el desarrollo De esa zona Que ahorita A lo mejor ya se les pasó Un poquito la mano Porque ya es poco menos Que Disney World En efecto Pero una de las cosas Que se construyeron Fue un edificio Por esta asociación Para que las compañías Pudieran ensayar Es un edificio De 10 pisos Que tiene muchísimos Salones de ensayos De diferentes tamaños Y a las compañías Y a las compañías Se les cobra De forma diferenciada O sea A las compañías Grandotas Ricas Se les cobra mucho Y a las compañías Sin fines de lucro Se les cobra poco Por tener un lugar De ensayos digno Y entonces Todas las obras De Broadway O no todas Algunas O la mayoría Ensayan en este lugar Y lo que hizo El New York Times Es meter una cámara Que durante todo el día Estuvo grabando Diferentes partecitas De esos ensayos Y las editaron En este video Relativamente corto Que está súper interesante Está muy bien editado Y está O sea Está muy bien llevado Y todos los subtítulos Bueno no son subtítulos Pero todos los títulos Que te explican Que te explican Quién es Qué está pasando Es muy interesante Este Y cómo Y cómo ves tú El asunto De los ensayos Aquí en México O sea Cómo ensayamos Nosotros aquí en México En los diferentes teatros Pues o sea La gran diferencia Es nuevamente Una industria O sea Allá hay una unión De productores de Broadway Que es más fácil Porque son más parecidos En sus objetivos En sus esquemas Entonces Eso sí ayuda A que aquí hay O sea Cada productor Tiene una forma De trabajar diferente Un esquema diferente De negocio Entonces Eso es lo que dificulta Que hagas Y lo que hace que aquí Pues cada productor Se rasca con sus propias uñas Sí Pero este edificio Del que estamos hablando Está hecho por esta asociación No lucrativa Que le renta No nada más a las producciones De Broadway Sino también había producciones De no Broadway Que estaban ensayando ahí Que tienen un lugar Tan digno Como Hamilton Que estaba ensayando O Frozen Pero es el Broadway Development Fund Exacto Y el Broadway Es parte del Broadway El Broadway Development Fund Es parte del Broadway League No Tienen que ver Pero bueno Son de Broadway Pero hubo un esfuerzo ciudadano Pero hubo un esfuerzo ciudadano Hubo un esfuerzo ciudadano Por tener este proyecto A mí lo que Digo Me encanta eso En México Yo siento que hay Muy pocas personas Que reconocen Que el lugar de ensayos Sobre todo Para el público Que ellos O sea el público cree Que nosotros ensayamos La obra en el teatro En el escenario Y que todo el tiempo Estamos ensayando en el teatro Y no es cierto ¿Dónde te tocó ensayar a ti? Pues en salones Vamos a empezar por lo bonito A ver Cuando hay lana Y hay recursos Y hay tiempo No Cuando tienes un teatro Que tiene un salón de ensayos ¿Como cuál? O sea como el Telmex 1 El Telmex 2 Ajá Que allá no son ni Telmex 1 Ni Telmex 2 Son CST1 y CST2 Sí Este El Telcel tiene un salón de ensayos Muy bonito El Telcel tiene un salón de ensayos Aunque no siempre caben Y ahora estuvieron ensayando Los Miserables En las instalaciones Del Comité Olímpico Mexicano Porque eran demasiado grandes Sí Este El Milán Tiene un salón de ensayos El Insurgentes No por ejemplo Los de Fela Los teatros de Fela Tienen un salón de ensayos Muy bonito El Ibanez Tiene dos salones de ensayos No lo sabía Chiquitines Pero tiene ¿Y qué es lo que define Un buen salón de ensayos De un salón de ensayos Deficiante? O sea el tamaño Definitivamente O sea que el tamaño Que quepa Tu escenario En el salón de ensayos Más un espacio Para el equipo creativo Para que el director Se pueda sentar y pueda ver Y todo eso Este Y el ruido O sea que puedas Aislar Realmente todo el ruido De lo que suceda afuera Un asunto de altura también Para las cargadas De los bailarines Cuando cargan a los bailarines O columnas Por ejemplo Si tienes columnas Pues eso dificulta muchísimo Las cosas Pero vaya Si fuera chaparrín Inclusive O sea muchas veces Te las arreglas Sí, sí, sí O dices las cargas Aquí nos vamos a ensayar Pero puedes hacer El trazo general De una puerta Donde puedas meter Utilería O escenografía de ensayos Y demás Eso sería Ideal El problema es que Al no haber Igual no haber tantas obras Este De ese tamaño O que necesiten Eso para ensayar Pues es difícil Y hay lugares que se han vuelto Como buenos lugares de ensayo Como el Insurgentes Que renta este lugar En Barranca del Muerto O sea el Insurgentes No tiene un salón No, pero ya Ya van varias producciones Creo que Adams Fue la primera Sí Donde este Rentaron este Edificio Pues sí Es como un edificito Porque tiene como Un salón de ensayos grande Y luego como dos salones Y funciona como Academia de baile O escuela Exactamente Entonces este Creo que funciona Muy bien Hay ahora Por Galerías Insurgentes Un nuevo proyecto Igual que tiene Dos salones de ensayo En un edificio Que son para rentarse También Claudio Sodi Este Con Squash Convirtió Unos Squash Ahí en la Colonia San Rafael En salones de ensayos No son muy grandes Pero sí Por ejemplo Obras que van al Teatro Milán Al Helénico Pueden ensayar ahí Sin problemas Y en la teatrería También tiene Y para todo esto ¿Por qué no se puede ensayar En el escenario? O sea ¿Por qué no el Insurgentes Ensaya sobre su escenario? Pues ahí está Pues porque Hay varios procesos Sucediendo al mismo tiempo Por lo general Está el montaje Y el dry tech Sucediendo en el escenario Que es Pues todo lo que tiene que suceder Antes de los actores Y esto es para no perder El tiempo de nadie Están montando la escenografía Es decir O sea En el escenario Necesitas técnicos Necesitas todo el equipo creativo Todo el equipo Toda la escenografía Entonces Entonces De entrada Pues si estuvieras Las dos cosas sucediendo Al mismo tiempo Estás frenando El tiempo del montaje Porque están ahí los actores Y para una coreografía No necesitan estar en el escenario Para una intención Para el texto Para el trabajo de mesa Todo eso no tiene que suceder En el escenario Entonces Y eso Perdón Y eso comienza Cuando la obra anterior Del Teatro Insurgentes Sigue en temporada Claro O sea No le puedes decir Ahorita la obra Porque obviamente O sea Una semana sin dar funciones Sin taquilla Sin entrada de dinero Es tiempo perdido Entonces Necesitas usar el escenario Para lo que solo puede suceder En el escenario Es decir Tienes que usar tu tiempo En el escenario Para hacer iluminación Para hacer transiciones Para dar posiciones Para hacer ensayos generales No necesitas un escenario No necesitas el escenario Para montar una coreografía Para montar una escena Para que se aprenda el texto Para hacer trabajo de mesa Para corregir un tono Un ritmo Todo eso Tiene que suceder Fuera del escenario Porque ahí El tiempo es dinero Y no puedes tener Ni actores esperando A que los técnicos Les salga una transición Les salga una luz No sé qué Ni a técnicos esperando Que actores Les salga una escena Les salga una coreo No es perder el tiempo De alguien Es perder el tiempo De alguien que cobra Por hora Y en el peor de los casos ¿Dónde te ha tocado ensayar Que no es ideal? La sala de mi casa Es que hay muchas compañías Que literalmente ensayan En Pues en Sí, mi primera obra de teatro La empecé ensayando En la sala de mi casa Donde mi mamá Nos servía agua de limón Este Y luego nos movimos A una escuela de karate Este Pero sí O que están súper lejos ¿No? También Que no están tan mal Pero que son muy lejos ¿Pero supuestamente Nuestros productores Planean la renta Del salón de ensayos? Bueno Sí O sea, te voy a decir Los productores grandes Pero los productores pequeños Este Pues sí En ocasiones sí ¿No? O sea Pero pues de repente ¿Dónde vamos a ensayar? ¿No? Pues en una casa de la cultura En el tercer piso No sé qué ¿No? O en salones de fiestas Ensayado ¿Cuánto cuesta rentar Un salón de ensayos Más o menos? ¿Tú tienes idea? Pues puedo decir del Milanias Pero no me molesten Pero cuesta como 350 pesos la hora Dices tú Ay, no pasa nada Pero un ensayo Pero un ensayo al día ¿Cuántas horas necesitas? ¿Cuatro o cinco horas? Cinco horas mínimo Ok Lo multiplicas por semana Y de repente tienes un número Que dices tú Ay, güey ¿De dónde salió esta lana? Sí Te puedes echar fácil 100 mil pesos En un salón En la renta En el salón de ensayos Fíjate que El INBA Y ese es O sea Es el lugar de calle 42 O sea Está de lujo O sea, no es así Del pueblo Puso un edificio Y todo No, no, no Está de lujo Está padre Pero se le cobra Las producciones De acuerdo a sus capacidades Lo cual está interesante Aquí el INBA Pero no creo que sean baratos Porque o sea Frozen y Hamilton O sea, sus capacidades De pagar Han de pagar Lo que tienen que pagar Y las obras pequeñas De Broadway O sea, siguen siendo Así millones de dólares Bueno, aquí el INBA Tenía en lo que solía ser La Escuela de la Esmeralda De Artes Plásticas Ahí detrás de San Hipólito En la Colonia Guerrero Justamente Tenían un O tienen Salones de ensayos Que a mí me tocó Ensayar muchas obras allí Y los prestaban prácticamente Y eran una asistencia Muy recurrida Por la comunidad teatral Porque todo el mundo Necesita donde ensayar Y yo creo que es una De las cosas De los apoyos Que creo que valen mucho Y que para instituciones Gubernamentales Que quieran impulsar No nada más Las obras de teatro Que producen ellos Sino todas las obras De teatro que puedan ser Sería proporcionar Espacios para ensayar Yo creo que sería Una gran inversión Tanto a nivel local Como a nivel Coordinación nacional O lo que sea Proporcionar esos espacios Y sería un buen negocio A ver Bueno, Claudio Zodi Por eso lo puso El Suez 73 se lo cobra O sea, es un buen negocio Yo creo que podría ser Un buen negocio O sea, más allá de Que el instituto Y que el gobierno No, pero porque es que Hay obras que sí Reciben subvenciones Que parte de la subvención Es eso ¿No? O sea, yo creo que está bien Pero yo creo que puede haber Pero otra vez Si nos organizáramos O sea Si las grandes cacas de México Se juntaran Como ahora se juntaron Para los metros ¿No? Paso uno Este Y entre todos Montaran un lugar de ensayo Si se los repartieran Ahorrarían muchísimo dinero Y tendrían donde ensayar O sea Digo ahora porque Go ya tiene Los salones de ensayo Del CCT1 y CCT2 Pero cuando nomás Estábamos en el Aldama O sea, ensayábamos En el escenario Al mismo tiempo Que en el saloncito De espejos Que le llamamos Que está bajo el escenario Y muy recurridos Los lobbies Pero espérate Llegamos a tener ensayos En el lobby Y en el mezanín O sea, te estoy hablando De esos espacios Que no están separados Por nada Exacto O sea, cuál es el sonido La batería Y en el mismo CCT1 y CCT2 Están en el salón de ensayos Que está chido En el otro salón de ensayos Pero también en el mezanín En el lobby mezanín También hay Y en el lobby del CCT1 Del CCT2 Hemos tenido ensayos O sea Ahí le encuentras Porque además En un musical No necesitas como Un solo salón de ensayos Y ya O sea, en un musical Necesitas Cuatro, cinco salones de ensayo Y luego es muy común Que en los salones de ensayo Se monten talleres de costura O de vestuario ¿Por qué? Porque hay que ensayar Con útiles Porque haces fittings O sea, por ejemplo En una Haces pruebas de vestuario Fittings son pruebas de vestuario No habrá como el Rey León Por ejemplo En el teatro Hotel Se lo ubican todos estos Así que bajas al lobby 1 Lobby 2 Y sigues bajando Y un bunker Son las dulcerías Donde encontraron a Cristo Y todo esto Este Cada uno de esos niveles Eran salones de ensayos Y talleres de puppets Y talleres de vestuario O sea De verdad Los lobbies se transforman En Porque es muy grande O sea Imagínate que en un musical Estás ensayando Una escena de dos personas ¿Qué haces con el resto De la compañía? Pues por lo general Unos están en taller de coreografía Otros están estudiando Probándose el vestuario Aprendiendo el fittings Otros están en fittings Entonces O sea Todos esos edificios Se convierten Entonces Cuando hablan de que Una compañía de Broadway Renta estos espacios No crean que les rentan Un salón Les dan la llave Y ya O sea Seguramente tienen O sea Ahí mismo en el video Sale hasta donde Les dan clase a los niños De la obra Con niños Se necesita infraestructura Para levantar una obra de teatro Y es algo que creo que el público No acaba de entender Porque ni en las películas Sale eso Siempre como que tenemos Esta idea De que la obra de teatro Se ensaya sobre el escenario Y que el teatro Está a disposición De los ensayos Si no es cierto Eso es muy poco común La verdad Y de los pocos espacios En donde eso sucede Con tiempos generosos Es en el Insurgentes En el Telcel En los ECTs En donde tienes ahí Un buen rato Ya después de haber ocupado El lobby Y el sótano Etcétera Tienes un muy buen tiempo En el escenario Nada más para ti O sea Se siente como un muy buen tiempo Porque evidentemente En el Milán No es que cierran En el Milán Tres meses Para que montes algo Eso solo lo tuvimos En Godspell Y no volverá a suceder Este Pero lo que pasa Con las grandes producciones Tienes un buen tiempo Pero sigues siendo oro O sea No es que en el Billy Elliot Así de Tenemos tres meses En el escenario Ah bueno Entonces pongan un ladrillo Y mañana nos vemos El productor sigue pagando renta Por ese teatro O sea Eso cuesta Son ese tamaño de producciones Que sigue siendo tan preciado Como una compañía pequeña Que solo tiene dos días de montaje O sea La prisa Y el usar el tiempo en el espacio Con la mejor productividad Sigue siendo la misma O sea Y el estrés del tiempo es oro Pues en todos lados Hay que agregar que la UNAM Y el helénico Tienen dos salones de ensayos Bastante bonitos No muy grandes Así Pero dignos El de la UNAM Está como en una terraza Está elevado Ves arbolitos Eso es padre Y puede variar dependiendo de O sea En el Insurgentes Bueno Cuando se llaman en el lobby Pero el Telcel Son ellos con sus producciones Y tienen su salón de ensayos Lo mismo ahorita está pasando Con Go Producciones En el C7172 Tienen su salón de ensayos Pero qué pasa con teatros Como el helénico Que son varios productores Y varias producciones Con calendarios de ensayos Totalmente diferentes Los que llegan Algunos son reposiciones Otros no Entonces no No puedes dar por hecho Que se puede usar necesariamente Es tu salón de ensayos Es tuyo Exacto Bueno En la cartelera De lo que no hay que perderse Esta semana en los metro Está la última función De Salimos del mar Y soñamos el mundo Esta obra para niños Que tiene harta proyección Está en el helénico Justamente Los domingos a la una La última función Es esta como Como visión Huichol De la creación del mundo Y son estos tres personajes Que están allí En esta cosa Está súper interesante Y técnicamente Me pareció bastante Como memorable Vuelve Emilia y su globo rojo Pero esta vez No al Shola Sino al teatro Julio Castillo La produce Jimena Saltiel Ahora Se ve bien bonita la producción Es esta obra Que triunfó muchísimo En el Julio Castillo La producción estuvo Hecha para el Julio Castillo Estaban en el Shola En una temporada anterior Ahora ya están otra vez Pues en el teatro Que vio esta obra triunfar O sea Hay historias De leyenda Del teatro Julio Castillo Que tiene mil lugares Llenos Por esta Por esta obra Que a los niños Les fascina Y a los adultos Nos encanta verla Porque es Súper súper ingeniosa Con estos puppets De cartón Y gatos Y bueno A mi me encantó Ver este Emilia y su globo rojo Y luego La divina ilusión Que ya va a acabar Temporada El 16 de abril Que está Que comenzó en la capilla Y que está en el helénico Que a Fernos El productor le encanta La ha visto 14 veces No no 14 Pero si 3 veces Ya es una obsesión Mal plan Y está Pilar Bolívar Que nos encanta Y tu la viste En la capilla A mi si me gustó mucho Está súper digna Y esta semana Súper digna Es horrible que digas eso Oye bueno Pues es bonito ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías? Hicieron un bonito esfuerzo Está buena Y for effort ¿Cómo dirían los niños? Buen esfuerzo No es cierto Está digna Le echaron gañitas No, la divina ilusión Está divina Está buena ¿Puedo decir que está divina? Sí Está divina Está divina Hoy no hay tema De los metro No tenemos un tema Porque íbamos a hablar De la bendita app Que ya está en la tienda Apple Y que estaba a punto de salir Y no ha salido Entonces todos no estamos Así como de ¿Pero está en la tienda O no está en la tienda? O sea ya la recibieron Ya nos mandaron el mail de Su app está siendo aprobada Es que ya ves que Apple Aprobada Aprobada Y está precios Está súper bonita la app Yo espero que la próxima semana Ya la podamos anunciar Con bombo y platillo Sí está bien bonita Vale toda la pena En la entrevista del día de hoy Está José Manuel Hidalgo Le decía a Pepe Antes de que comenzáramos el programa Que ya habíamos hablado de él A ver si te acuerdas ¿Te acuerdas que antes? Habíamos hablado de él En otro programa En otro programa Precioso podcast Precioso Que Pepe y yo hacemos Con Claudia Romero Y este Habíamos hablado hace dos años Estábamos todavía En la Pinky Booth Acerca de un premio De dramaturgia Que organizó El Centro Cultural Helénico Que había quedado desierto Por una controversia Porque la obra Súper talentoso Y justamente Alejandro Ricaño Que nos conocemos Había en el Facebook Explicado esta controversia Porque de hecho José Manuel Hidalgo El dramaturgo Retiró la obra Y renunció al premio Porque toda la comunidad Del Facebook Se le fue encima Porque las reglas decían Que tenía que ser inédita O sea Se le fue encima A todo el mundo Tuvo que renunciar al premio Se quedó desierto Este premio Pero Ricaño Prometió en el Facebook Que él iba a montar Esta obra Y es esta Esta obra Es Bye Bye Bird En el Centro Cultural Del Bosque La fui a ver Un musical De los 60 No Ese es Bye Bye Bird Y justamente Luego también Buleaban a este cuate De que se había pirateado La obra Porque ya existía Bye Bye Bird O sea Una belleza De comunidad teatral Belleza La gente buleándose En redes sociales Nunca antes visto Nunca antes visto Es esta obra Bye Bye Bird No tiene madre Yo creo que De los mejores montajes De la temporada Está en la Villarrutia Su dramaturgo José Manuel Hidalgo De verdad Lo van a ver O sea Es súper joven Tiene 23 años Su primer obra No se ha graduado De la carrera En la fac O sea Ya güey Salte No No Que no se salga No te salgas Discutimos todo esto Y más en la entrevista Ya Fin del segmento musical Porque este podcast No es como desaforado Esto es un podcast Serio Y antes que nada Digno ¿Me vas a cortar Fer? Pues ya Dice Fer que ya Me hizo Cori Cori Para siempre Pues es que tiene que pasar La entrevista Vamos a la entrevista Bye Estoy con José Manuel Hidalgo Autor de Bye Bye Bird Y no lo estoy pronunciando mal Porque así lo pronuncian ellos En la obra Entonces Si quieren pueden Bullearme por mi mala Pronunciación Pero yo así lo oí Cuando fui a ver esta obra Que se presenta en la sala Javier Villarrutea En el centro cultural del bosque José Manuel es el dramaturgo Tú la escribiste Y más o menos Antes de abordar otros temas Porque esta obra da mucho de qué hablar ¿De qué se trata Bye Bye Bird? Bueno Bye Bye Bird Es la historia de unos muchachos Que viven en una unidad habitacional Que la ubiqué en Azcapotzalco Pero podría ser realmente En cualquier espacio De la Ciudad de México Y viviendo ahí Conocen a un personaje de color Que apodan Bye Bye Bird Que a su vez Es una referencia A un músico de blues Que se llama Sonny Boy Williamson Y bueno A partir de que este personaje Es asesinado Vamos conociendo El ambiente Que se vive Dentro de las unidades habitacionales Cómo se van desarrollando Estos personajes Y cómo hay una degradación De los mismos personajes Y de la unidad habitacional Sara Pinet Luis Eduardo G Y Ricardo Rodríguez Son los actores Son tres actores Que interpretan Estos tres habitantes Que están como viendo La vida pasar En esta unidad Y la señora Que se asoma por la ventana Y todo lo que sucede Alrededor de De esta unidad habitacional Hasta que Bueno No les cuento el final Es una obra Muy divertida La dirige Ricaño Alejandro Ricaño Egregio dramaturgo Que normalmente Dirige sus propios textos Pero a veces Dirige textos De alguien más Pero yo Lo he escuchado De su propia voz Que el texto Tiene que ser Extraordinario Para dirigirlo Y esta no es la excepción La escenografía De Jesús Hernández Me pareció Fantástica Muy bonita Y la iluminación De Matías De Matías Gordero Me parece Me parece súper padre Y José Manuel No sé Es imposible Hablar de Bye Bye Bird Sin hablar acerca Del origen De Bye Bye Bird ¿No? Que me parece Súper interesante Esta obra Fue la ganadora En teoría De el premio De dramaturgia joven Gerardo Mancebo Del Castillo Que es un premio Que entrega El Centro Cultural Eléctico Y esto fue hace Dos años Sí En 2016 Para mi tía Que vive en Celaya Que no sabe nada ¿Cómo funciona Un premio De dramaturgia Normalmente? Esto de lo anónimo ¿Cómo participa Uno en un premio así? Bueno El premio Mancebo Es el de los premios Más importantes De dramaturgia joven Pues básicamente Escribes una obra La mandas Con seudónimo Y la metes A concursar O sea Cuando el jurado Que se selecciona O sea La institución Que convoca El premio Convoca A dos o tres Tres normalmente Son los jurados Normalmente Porque esto No es una característica Propia nada más Del premio Mancebo Del castillo Del centro cultural helénico Los estados Tienen otros Así es Certámenes similares Y entonces Estos jurados Reciben un texto Que está firmado Como dices Con un seudónimo Ellos no saben Entonces Quién eres ¿No? Normalmente Estos premios En sus cláusulas Incluyen una Que es que El texto Que se está recibiendo Sea Desconocido ¿No? Sea inédito Y que no se haya Representado O sea Que sea Que no tenga montaje Que no haya Que no se haya Estrenado Publicado Anteriormente ¿Por qué? Porque Entonces Los jurados Podrían estar Contaminados Con la opinión De alguien más O haberlo visto ¿Cuál es la lógica? Pues me imagino Se presta Interpretaciones ¿No? Finalmente Los premios Nacionales Sirven para Como una especie Más el manseo Del castillo ¿No? Que es para una Dramaturgia joven Y que ahora es De 29 años Para abajo Como una plataforma Para los Dramaturgos Dramaturgos Nobeles ¿No? Ahora Esta es la parte Del programa En la que yo me vuelvo La tía Cursi de Celaya Que te pellizca El cachete Y que te dice Que estás súper chavo ¿Qué edad tienes? Yo tengo 23 años Cuando escribí Bye Bye Vir Yo tenía 21 Está cañón ¿No? Está cañón Y sobre todo O sea La controversia Lo que sucedió Hace dos años Fue que se declaró De cierto Este premio En el Centro Cultural Helénico Porque aparentemente Los jurados Entre ellos Alejandro Ricaño Que ahora dirige Este montaje Pues de forma Más o menos Unánime Habían decidido Que tu obra Era la ganadora Pero en el proceso O en algún punto Se había descubierto Que había habido O estaba Habiendo un montaje De Bye Bye Vir En Querétaro Montaje como tal No Era una lectura Dramatizada En el Festival De la Jovem Dramaturgia De ese año Pues sí Vaya Lo que pasa Es que Bye Bye Vir En un principio Sale seleccionada En el festival Cuando yo Me entero De que salgo Finalista En el manseo Del castillo Yo me comunico Con los organizadores Del festival Y yo Renuncio a la lectura Digo No puedo continuar Con ustedes Porque está esto Sabiendo que venía El premio Y pues bueno No puedo participar Ya con la lectura No se había realizado Y Inclusive me dijeron Que no había problema Que estaba bien Y bueno Ya después surgió O sea Aún así hicieron La lectura En Querétaro No La lectura no se hizo O sea que ni siquiera Se leyó en voz alta O sea nadie No se hizo La lectura En Querétaro Y entonces ¿Cuál fue el problema Con las bases Del manseo Del castillo? Pues es que Circuló toda una carta Mira La ley Bye Bye Ver En Querétaro No se leyó Inclusive en el cartel Oficial que salió Ese año De la joven dramaturgia No aparecía Porque yo lo retiré Antes de tiempo Pues lo que sucedió Fue una Yo tampoco Lo termino de entender bien Una serie Incluso una controversia Pues O sea porque después Cuando yo salgo ganador Lanzan una carta Una serie de personas Del medio teatral En el que Que pedían que se Empujara mi premio ¿No? Y al momento de yo Enterarme de eso Que fue un Literal Dos días antes De la Ceremonia de presentación Yo decidió renunciar El premio Este Y bueno Ante esto El jurado Le otorga el premio Al siguiente postulado Que es Alexis Sirvin Casas Con la obra En tierra De corderos En la tierra de los corderos Que tenía el montaje Con David Exactamente Y entonces Se dio el mismo problema Para lo cual Entonces Dijeron No pues entonces Ya se declara Desierto el premio Y este Estamos hablando No de así Un frutzi Y un vale Para ir al cine Estamos hablando De 120 mil pesos ¿No? Sí O sea Duele O no Digo además Del reconocimiento A lo mejor Te los quemas En dos días Pero el reconocimiento Era importante Pues Mira Es un reconocimiento Importante Pero O sea Yo no tenía 120 mil pesos En ese momento Y El dinero Va y viene Pues Lo que me importaba Defender en ese momento Era la obra Porque también sucedió Que todo el mundo Hablaba de la obra Sin haberla leído Sin conocerla Me mandaban Me mandaban mensajes Por inbox Bien raros Gente que ni conocía Y bien enojada Me decían que era un tramposo Y que la obra Ya la habían leído Inclusive la habían montado Y que era un musical Que se llama Bye Bye Birdy Después me enteré Que es un musical Sí, sí, sí Pero de ese tipo De ese tipo de comentarios Yo Mira Cuando escribí Bye Bye Birdy Yo estaba Estoy en la carrera todavía Pero en ese momento Estaba en el segundo Año de carrera O sea No te has graduado todavía En la fac ¿Estás? Sí En la Facultad de Filosofía Y detrás de la UNAM Y yo era un Era un estudiante De la UNAM Que escribí una obra Aparte Esta es mi primera obra Que escribí Entonces Cuando estábamos en la carrera Que estábamos viendo De qué vamos a comer Qué vamos a hacer Cuando salgamos Sí, a un mundo laboral Nos dicen Esquivan una obra de teatro Y métanla a concursos ¿Entiendes? Yo no pensé Que esta obra Fuera a ganar nada ¿Qué maestro o maestra Fue la que te exhortó A hacer eso? Bueno, todos En general Los maestros Piden que Pues le vayas Tirando los concursos Y el Manseo del Castillo Es un concurso muy popular Entonces Como lo es El Festival de la Joven Dramaturgia Entonces yo El de Querétaro El de Querétaro Se iba a leer Y no pasa nada Pues es decir En su momento Si fue un poco frustrante Porque yo no conocía A nadie del medio teatral Yo no conocía a Alejandro Yo no conocía a nadie Era un perfecto desconocido De la Facultad de Filosofía y Letras Pero Después al año siguiente Volví a quedar finalista Del Mansebo Después gané El premio Manuel Herrera De Dramaturgia Ya con otra obra Ya con otra obra Ya estuve en el Festival De la Joven Dramaturgia También Entonces O sea Creo que lo que importa Aquí son las obras ¿Cómo te sentiste Cuando todas estas personas Impugnaron los resultados Comenzaste a recibir estos mensajes? O sea Esto es algo Que yo creo que vale la pena Discutir Acerca de nuestro Nuestro gremio teatral De nuestras reacciones En las redes sociales Desde el constante sospechosismo En el cual estamos Siempre Este Viviendo Pues fue extraño O sea Lleva dos años de carrera Sí En la Facultad de Filosofía y Letras Y Inclusive maestros Que yo tuve ahí Vi que firmaron O sea Personas que me dieron clases Y pues Que firmaron la carta En la cual impugnaban Ese resultado Pues No sé Por ejemplo Hablando con Chavo Porque la obra Con Jaime Chavo Con Jaime Chavo Con Jaime Chavo Y le escribí a Ricaño Porque Después del Despapalle Del premio Me fui A un pueblo de Veracruz Que se llama Perote A ponerme pedo Y no hacer nada ahí Ajá Y le escribí a Ricaño Diciéndole Yo creo que ya no voy a escribir teatro Y Para qué Si todo está muy feo Por inbox Y le escribí por Facebook Y me decían No mira Estas cosas siempre pasan O sea Finalmente es un chisme del teatro Que al siguiente chisme Se le va a olvidar a la gente Y lo importante Es que las obras O sea Más que yo Más que yo como dramaturgo Que la obra salga adelante Que se conozca Y se lea Y Ricaño No es ningún desconocido Para estos problemas Porque Ricaño También es un joven dramaturgo Este También despuntó Muy Muy joven No sé si tan joven como tú Y este Y también le tocaron Tundas en Facebook Y en redes sociales Y tú Porque siempre te llevas Todos los premios O todos los montajes O todos los apoyos De hecho Este Ricaño En su momento Publicó una nota En Facebook Explicando lo que había pasado Lamentando Muchísimo Que tuvieran que Bueno Que tú hubieras renunciado Al premio Porque me parece Que los tres jurados Ellos estaban como firmes Sí Los jurados ese año Fueron Alejandro Ricaño Verónica Musalemi Ricardo Pérez Kit Y fue un proceso O sea El premio Mansebra Es un premio noble Tiene una característica Interesante Que no solamente Es la Se dictamina un premio Sino que hay un taller Entonces es padre Porque conoces A compañeros de generación Esa vez conocí A Hassan Díaz Seminismo Alexis ¿Qué se hace en el taller? En el taller Lo que haces Es que tú Metes una obra Concurso Y los jurados La leen Y con base A lo que leyeron Haces una especie De taller Cambió mucho la dinámica Es que A raíz del 2016 Díselo Cuando estuve Después El año siguiente Cambió Pero básicamente Sí, cambió Las reglas Pusieron una cláusula Que platicaba Con Legón Que es otro dramaturgo Con Luis Enrique Que ya Que es divertido Tener una cláusula Con tu nombre Pero en fin ¿A poco sí tiene tu nombre? ¿De verdad? No Bueno, no tiene Pero huele a ti O sea Es que pidieron Que ahora Se escribiera Bajo protesta Decir la verdad Que tú Tienes que hacer Una carta En la que dices Bajo protesta Decir la verdad Yo Estaba inédita O sea Se metieron más Pero no es un poco Imposible Para Sobre todo Para jóvenes dramaturgos Incluso los que Están un poquito Más allá Que ya tienen Algunos montajes Etcétera Es un poco imposible Que no haya montajes De estos textos Sobre todo Cuando los concursos Tienen cierta duración Te puede pasar Perfectamente Lo que te pasó a ti Que a la par Surja Tu texto O ganador O finalista En otro certamen O que hay una lectura Dramatizada O un montaje Y eso no debe de quitar Los méritos De una obra ¿No? No Es que además No hay tantos apoyos Realmente Aquí en el país En el que nos toca vivir Es decir Como dramaturgo Como creador escénico Como director No haces 15 obras En un año Haces una Haces dos Porque tampoco eres Un productor de obras Que nada más Y tampoco te vas a ganar 15 premios Y tampoco te vas a ganar 15 premios Entonces Lo que haces Es estar Buscando las fechas Y si llegas a meter Me llegas a meter Boleto a dos concursos Uno sale Quitas la obra Etcétera Es decir No había ninguna necesidad Que he visto Tenía unos amigos Y digamos que casi Como una especie Y de hecho Él me llamó Porque cuando hicieron Las primeras lecturas Del texto Era muy corto Duraba 20 minutos Entonces me pidió ¿Sabes qué? Tienes que meterle Más pluma Entonces me senté Escribí más O sea Le llené unas cuartillas Se las mandé Él también Él y yo Tallereamos después Un poco el texto Y finalmente En un punto Me dijo Que ya lo dejara en paz Para que pudiera Montar el texto Y fue ya Hasta enero Que volví a ver Ya con la escenografía Y todo Pero digamos Que el proceso De montaje Con los actores Lo llevó más Alejandro ¿Quién produce Esta obra? Ah bueno La obra es Una coproducción De varias personas Están los Guggenheim Que son la compañía De Alejandro Porque también está Sara Está Patricia Huijosa La conoce Y también está Bueno Y tiene la coproducción De Limba Ok Entonces hay dinerito De tres lados Para levantar esto Obviamente Limba También pone el teatro Claro Pone los técnicos No es poca cosa ¿No? Y entraron por convocatoria Me imagino Sí Metimos el texto De convocatoria Y el año pasado Salió seleccionado Yo creo que se perfila Para ser un gran éxito Yo creo que es como Esta justicia poética Que siempre queremos ver Al final de estas historias ¿No? Que después de tanta controversia Pues como dices Pues sí Volaron 120 mil pesos Este El desaguisado De haber entrado Como dijo Chavo Por el culo ¿No? De verdad te tocó Me sorprende mucho Que hayas mantenido Tu convicción Por mantenerte Dentro del gremio teatral Yo me hubiera ido A la facultad de derecho O ahí junto O a cualquier otro lado ¿No? Decirles ¿Saben qué? O sea Es que sabes ¿Qué pasa? Creo que lo que entendí En ese momento Es que Lo único Que te va A sacar adelante Es tu trabajo O sea Porque no solamente Me quedé En el texto De Bebeber O sea Seguí escribiendo Y hay que seguir escribiendo Y el trabajo Es lo que te va Sacando a flote Conocí gente Muy interesante O sea Gente que me apoyó Desde Jaime Chavo A Luis Enrique El mismo Alejandro Que también No puedo Con esos tres padrinos ¿Qué más quieres? También O sea Si entras de por el culo Pero también muy bien apadrinado O sea Pocas gentes pueden decir Que tienen contacto Con estos tres No Y son grandes maestros Jaime Chavo Me dio clase Luis Enrique también Tomo un taller con él Y Alejandro También Yo creo que con él Me tomo más chelas Que talleres Pero Pero también funcionan mucho Muchos dicen eso De Alejandro Ricaño Este ¿Tienes planes De acabar tu carrera En la FAQ? ¿Cómo vas con eso? Yo creo que todos los estudiantes Queremos acabar la carrera Afortunadamente Ya estoy en el último semestre ¿Te has retrasado O vas en tiempos? No O sea Ahorita voy en tiempo Yo Lo que pasa es que Yo antes de teatro Estuve en otra carrera Un año Estuve en latinoamericanos Y se me cambió de carrera Es una carrera de cuatro años Ya voy de salida Y más que la materia Estoy pensando en la tesis Que esa es Sí, eso es una tesis No, pero creo que me puedo titular Por creación artística Y en una de esas Meto Como prueba de Oigan Yo ya me jodgué Sí Para allá salí Porque además El título es importante Sí, definitivamente Sobre todo más adelante Porque a lo mejor Ahorita no Y ya despuntando O sea, tienes ¿Cuántos alumnos de la FAQ Pueden presumir Que tienen un montaje En la Unidad Cultural Del Bosque Pocos Entonces a lo mejor Por eso me interesaba Preguntártelo Porque a lo mejor Los alicientes No están ahí Pero dentro de diez años Que quieras enseñar O que quieras de verdad Contar con ese título Te va a hacer falta Y vas a andar viendo Cómo te titulas Y es un desmadre Mejor hazlo ahorita Ya olvídate de eso ¿También eres joven creador? ¿Tienes esa marca? Sí, ahorita estoy En el Fonca En dramaturgia ¿Cómo es ese programa Para mi tía Que vive en Celaya Otra vez Que no conoce Cómo es este apoyo ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo afecta Tu trabajo? Bueno, el Jóvenes creadores Fonca Es un apoyo que da Me parece que es La Secretaría de Cultura Cada año A través del Fonca A través del Fonca Y tiene varias ramas O sea, está literatura Está arte Algo un chorro Visuales Sí Música La que nos concierne Es teatro Está dividida en dramaturgia Dirección escénica Vestuario Yo estoy en dramaturgia Es una beca Que te dan por mes Te dan una lanita Tú metes un proyecto De creación O sea, yo básicamente Voy a hacer una obra De teatro Y tienes tutores En mi caso Tengo de tutores A Mónica Raya Y a Sara Muñoz Ok Sí, Sara Muñoz Sí Y este Bueno Hay cada Alrededor del año Porque te la dan por un año Tú vas a encuentros Y están muy padres Porque no solamente Es algo como endémico Con la gente de teatro Con esa gente de pintura Con esa gente de arquitectura Nos reúnen a todos Como en algún hotel O algo, ¿no? En alguna ciudad Sí En el último encuentro Fuimos a A León Ok Estaba padre Nos meten a todos En un hotel En la punta De una montaña Ajá Lo cual es una mala idea Con todos Son jóvenes creadores Ajá Es eso Generas un diálogo Con No solamente el teatro ¿No? Hay muchas más disciplinas Y te alimentas Y conoces Muy buenos tutores Muy buenos maestros Sí, sí, sí Y al final de ese proceso Tú tienes que completar Tu objetivo Con el que planteaste Y con el que recibiste Ah, sí, claro Porque no solamente Es que te den dinero Y tú estés Pasándote la chido No, tienes que trabajar Tienes que mandar informes Tienes que mostrar De hecho son bastante estrictos Yo genero Por ejemplo Un cronograma de actividades Y tengo que ir con el cronograma O sea, hacer entrevistas O mostrar videos Mostrar cuartillas O sea, también Tiene una parte De carga de trabajo Eso es un apoyo padrísimo Yo creo que estás Como ahorita Justo en la edad En la que esos apoyos Son padrísimos Este, híjole Los 120 mil pesos Del mancebo Eso es cuando lo leí Me dolió muchísimo Porque digo A nadie le sobra Y este Y digo Habiendo visto La obra Estoy seguro Que los merecías Que los mereces Pero yo creo que también Esta cosa De que la obra Se haya montado Quizás A raíz de esta controversia El compromiso de Alejandro Por montarla Este Su buen tino ¿No? Para hacer esta obra Creo que Al igual que muchas De las obras De esta compañía De los Guggenheim Puede y tiene el potencial De mantenerse en cartulera Muchos años Esperemos que sí Sí, es algo que le agradezco Mucho a Alejandro O sea, a ver Porque finalmente Confió en el texto ¿No? O sea, como también Lo hicieron los demás jurados Pero echarse también El flete de un montaje También implica varias cosas Sí, y no lo montó Por desdén Por sinismo ¿No? Sino de verdad Porque confiaba Confiaba en él Y no se equivocó Yo creo que está muy bien Oye, José Manuel Pues muchas gracias Por venir Suerte en la competencia En los Metro Vayan a ver Bye Bye Bird Está en la Javier Villarrutia Que es detrás Del Auditorio Nacional Ahí Metro Auditorio Jueves y viernes A las 8 Los jueves cuesta 30 pesos Cuesta 30 pesos No cuesta nada Viernes, sábado y domingo Sábado a las 7 Y domingo a las 8 A las 6 Domingo a las 6 Domingo a las 6 Domingo a las 6 Boletos en Ticketmaster O en taquilla Nos vemos la próxima semana Suscríbanse A las redes de Los Metro En Twitter En Facebook En YouTube En todos lados Bye Esto ha sido una producción De los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX